¡Bienvenidos al canal 100% culé de noticias y fichajes del Barça! ¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Ángel Di María se ha disvinculado totalmente de la Juventus. Finalmente el crack argentino y campeón del mundo, con la albiceleste en el Mundial de Qatar, no renovó su contrato con la Vecchia Señora. Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva de las más importantes a nivel mundial y próxima al astro argentino, afirma que Ángel Di María firmará en los próximos días por el Barcelona para la próxima temporada con otra opcional. El Fideo llegará gratis al Barça, con una ficha bastante asequible para el club blaugrana. Con el objetivo de adueñarse de la banda izquierda, una posición que lleva flaqueando en el Barcelona, desde la marcha de Neymar al Paris Saint Germain. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.